Hola, soy Karina Bellarreal, soy la Secretaria Técnica de la Dirección de Economía Social y Asociatividad del Gobierno de la Provincia. Hoy nos encontramos en el Centro de Congresos y Exposiciones, estamos trabajando desde el 4 de abril en un proceso de encuentros y de repensar la Ley de Economía Social para plantear en el mes de junio una serie de propuestas de modificaciones de normas con la intención de mejorar las posibilidades de los trabajadores de la economía social y popular. Así que nos hemos planteado los encuentros en tres etapas. En una primera etapa, trabajar con cada uno de los sectores de la economía social y popular. En otra segunda etapa, trabajar con los legisladores para evaluar la viabilidad, digamos, de las diferentes propuestas. Y en una tercera etapa, donde vamos a consensuar esas propuestas y festejar los 10 años de la Ley de Economía Social y los logros que se han ido dando en el sector a partir de la promulgación de la Ley 8435. Bueno, es muy importante el debate, el pensar y repensar cada uno de los sectores porque si bien la ley abarca muchas cosas, hay otras que por ahí imposibilita su aplicación. Entonces, este pensar de cada uno de los sectores y las características que tiene cada uno de los sectores da la posibilidad de tener en cuenta a futuro cuáles son los cambios necesarios para cada uno de los sectores. Estos encuentros son abiertos y es muy importante la participación de todos los actores de la economía social y popular. Así que los invitamos a todos a participar, no solamente de los encuentros que forman parte del sector al que pertenecen, sino de todos los encuentros para dar su opinión y su punto de vista. Bueno, la Ley de Economía Social tuvo un proceso de muchos años a través de diferentes foros que fueron regionales, sectoriales, hasta que se logró promulgar y darle visibilidad a los emprendimientos y a los trabajadores de la economía social. Hoy, a 10 años, nos ponemos a pensar si realmente esta ley es necesaria modificarla, actualizarla, porque la ley cuenta con herramientas muy importantes para el sector, pero al momento de aplicarla es necesario que tengan una coherencia con otras normativas que hacen a la aplicación de la Ley de Economía Social. Así que por eso, en estos 10 años, al momento de aplicarla desde la gestión, desde el gobierno de la provincia, nos hemos dado cuenta que hay otras normativas que no posibilitan el desarrollo de la Ley de Economía Social. Entonces, al irlo trabajando, investigando y estudiando, planteamos la posibilidad del cambio, de la modificación de otras normativas, para que haya una mejor posibilidad para los trabajadores de la economía social. Los próximos encuentros que nos quedan son varios. Recién este es el segundo. Miércoles estamos con comercializadoras. En la segunda etapa nos reunimos con legisladores. Y en una tercera etapa, que es el 2 de junio, que es, digamos, como el gran evento, donde va a ser el encuentro general de todos los sectores. Vamos a hacer una feria de emprendedores acá en el Centro de Congreso de Inspecciones de la Economía Social y Popular. Y vamos a festejar, festejar estos 10 años de ley, festejar estos 10 años de promoción, de visibilización de los productores que conforman el sector, por todo este camino desarrollado hace 10 años de la ley y un poquito más de los foros de la economía social. ¡Gracias!